No es un secreto que en Costa Rica existe un problema creciente de criminalidad. Bienvenidos al señor Ministro de Seguridad Pública, al señor Ministro de Justicia y Paz. Tenemos un problema de criminalidad, ya lo ha comentado los señores ministros, es un problema integral, es un problema de leyes, es un problema de narcotráfico, es un problema que incluye los lineamientos de sentencia, los beneficios carcelarios, etc. Yo salí hace poco dándole la bienvenida al hecho de que el 30 de agosto nos pudimos juntar por primera vez, hasta donde yo entiendo, o en una reunión poco usual del Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, para discutir este tema. Hemos estado trabajando, ahora, ayer el Colegio de Abogados tuvo la participación de los dos ministros que me acompañan, para ver qué hay que hacer. Don Rodrigo Arias, bueno, señor Presidente del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa y yo, nos vamos a tomar un café este viernes. Don Rodrigo Arias ha convocado varias reuniones. Entonces, esa es la buena noticia, que los ticos nos dimos cuenta que se nos está faltando en estas áreas. Me decía el señor ministro, en el 54% de los asesinatos, oigan esto, el asesino o la víctima eran delincuentes conocidos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que hay un tema serio de guerras de pandillas, etcétera. Bueno, lo vamos a arreglar, ticos, lo vamos a arreglar, porque eso somos nosotros. Sin embargo, nosotros no nos vamos a quedar... Ah, bueno, y también anuncié que por ahí del 18 de abril, un par de días antes, un par de días después, alrededor del 18 de abril, a mí me gustaría invitar a don Rodrigo Arias y a don Orlando, el Presidente del Poder Judicial, a que nos presentemos al Congreso, es decir, aquí están las leyes que se ocupan. Leyes de armas explosivos, la ley penal para juveniles. ¿No hay muchachos con AK-47 de 17 años? Ah, no, hay que tratarlos de una manera diferente, cuando los crímenes que están cometiendo son muy serios. Se han decomisado 2.000 armas recientemente y solo hay 17 condenas por portación ilegal de armas. Y si se decomisaron es porque se andaban portando ilegalmente. Muchas cosas. Bueno, hoy firmé, junto con los ministros correspondientes, un decreto que obliga al Ministerio de Justicia la posibilidad de hacer cosas como las que voy a decir. Tradicionalmente en Costa Rica, bueno, esto es adaptación social, es parte de su ministerio. Imagínense que para una pena de hasta 12 años de prisión, adaptación social, tenía la posibilidad de soltar a la persona luego de un año de estar en la cárcel. 12 años de prisión y al año le dicen, salga. Para las penas superiores a los 12 años, que luego de dos años, a alguien le metían 30 años de pena, a los dos años puede salir. Bueno, yo creo que eso es alcahuetería, de darle beneficios a delincuentes condenados a altas penas de prisión y que a los pocos años, poco tiempo, un año después, los vemos caminando por nuestras calles sin que se reinserten adecuadamente a la sociedad. Yo creo en la reinserción a la sociedad. Yo creo en los derechos humanos de todos los seres humanos. Pero no es que tengamos que descuidar los derechos humanos de la gente buena y decirle a alguien que tiene que servir 12 años de condena, decirle, ay, es el año. Bueno, entonces, eso se acabó porque firmamos un decreto que ordena que los delincuentes condenados por delitos de crimen organizado contra la vida y delitos sexuales no van a poder optar por la posibilidad de que la adaptación social les dé beneficios carcelarios hasta que por lo menos cumplan la mitad de la pena. Y de ahí vamos a ver, porque hay temas administrativos. Le dan 12 años a usted. Usted sepa que se va a chupar en la cárcel al menos 6 años. Y que luego de eso, adaptación social va a tener que justificar mucho si le dan algún beneficio. Y bueno, eso también tiene que ver con los beneficios que ven los jueces de la ejecución de la pena, etc. Y eso lo estamos trabajando. Señores ministros, por favor, amplíen el tema. Muchos podemos estar en desacuerdo y querer que los delincuentes cumplan sus penas completas. Aunque nos dé cólera, el presidente debe hilar con mucho cuidado, pues no tiene mayoría en la Asamblea. Recordemos que la Asamblea tiene el poder de evitar o resellar lo impuesto por el presidente, y así volveríamos a cero. A esto hay que sumarle la muy mentada Corte Interamericana de Derechos Humanos que no dudará en oponerse a las políticas carcelarias del presidente, tal como lo hacen con el presidente del Salvador, Nayib Bukele. Señor presidente, yo creo que este decreto no solo me llena de satisfacción, sino que refleja la línea que venimos trabajando desde el 8 de mayo en adaptación social con el Instituto Nacional de Criminología. Y hoy lo hacemos una realidad, demostrándole al país el compromiso que el Ejecutivo tiene en este tipo de situaciones, porque fueron atroces los casos que nos hicieron llegar de situaciones irregulares donde personas que tenían un cambio de medida seguían delinquiendo, cometiendo crímenes graves. Entonces, es la línea que ha venido trazando adaptación social a través del Ministerio de Justicia con el Instituto Nacional, que hoy queda en firme, queda mediante un decreto. La idea es que se mantenga, y si después otro gobierno quiere cambiarlo, que rinda cuentas. Pero aquí queremos ser responsables con el país, con los ciudadanos, y seguimos trabajando unidos con los compañeros también del Ministerio de Seguridad Pública. Necesitamos cambios de leyes. Dele, señor Ministro. Gracias, Presidente. Bueno, yo soy del criterio que los criminales violentos deben estar en la cárcel, cumpliendo su condena, y las personas ligadas a las estructuras del narcotráfico, de igual forma, que cumplan su condena, como debe ser. Creo que en estos momentos hay un gran acercamiento en un solo frente común con el Poder Judicial, y eso estoy completamente seguro que los resultados van a ser muy pronto para bajar el índice de homicidios, que es lo que nos reclama la población día con día, la violencia directa. Muchas gracias. Bueno, pero acuérdese, señor Ministro, que los jueces de ejecución de penas tienen un montón de grados de libertad, y han sido sumamente benevolentes con personas que no lo deberían ser. Y la misma Corte no puede intervenir porque está dentro de la ley, creo. Entonces, usted tiene una tareita, ustedes dos, que es, antes de permitirme, presentarle al país, y sobre todo, abrazar la iniciativa de don Rodrigo Arias, y de don Orlando, el señor magistrado presidente, de que todos tenemos que trabajar juntos para poner borradores serios en la mesa que estén listos el 18 de abril, para llevárselos, ojalá los tres poderes, a la Asamblea Legislativa, para que ya tomemos acciones y cerremos esos portillos. No va a quitar eso de la noche a la mañana. Los escáneres, sí. La demolición de las estructuras y el desalojo de lo que había ahí detrás del puerto de Don Moín, eso se ayuda de manera directa. Bueno, ahí salió un medio de prensa de esos que ustedes conocen, diciendo, ay, es que eso fue una orden judicial. Sí, la orden judicial lo que pasa es que fue del 2016, y nadie lo había hecho, hasta que el ministro me vino a pedir permiso. Es decir, que nadie lo había querido ejecutar. Y nosotros lo dijimos, desaloje, sino destruya. Judiciales. OIJ demolió 10 casas y una piscina donde se guardaba droga del narco en Limón. Estructuras invadían la zona marítimo-terrestre y se ubicaban en terrenos estatales del Instituto Costa de Residencia de Turismo. 200 agentes policiales participaron en la operación. Estructuras de qué precio, casas y piscinas de cuánto. Sí, estructuras muy costosas y además las embarcaciones que había en el sitio, que son de altísimo valor. Yo creo que eso es un golpe muy certero para las estructuras criminales. Y yo digo, bueno, Limón, igual que muchas partes del país, somos un pueblo domesticado y temeroso del crimen organizado. O sea, cuando nosotros íbamos a apoyar al Poder Judicial a entrar aquí, tanto al Organismo de Investigación Judicial, a la Fiscalía, ellos amenazaron que los que entráramos ahí íbamos a salir en bolsas plásticas. Dichosamente, no salió un disparo, pero íbamos bien preparados también. Yo me comuniqué con el presidente, el presidente me decía, ministro, con mucho cuidado. Íbamos bien preparados, con una seguridad bien robusta. Y este es un mensaje para el pueblo de Limón. No nos dejemos amedrentar. Y para todo Costa Rica, este país es nuestro, no es del crimen organizado. Vamos fuertes, vamos adelante, vamos despacio. Este es un problema que no es justo que me lo reclamen a mí como ministro ni al gobierno. Este es un problema heredado. Este es una construcción de años de inseguridad. La inseguridad no se da en un año. Si nosotros vemos las estadísticas en el 2010, ya teníamos un 10 punto y más de tasa. ¿Por qué no se nos encendió las luces y empezar a trabajar en la seguridad de este país, pero integral? Porque sí está bien, yo puedo pedir 500 millones de dólares y solucionar eso y dar contención. Pero yo me voy, 2026, y el ministro que me recibe, recibe nuevamente las patrullas en el suelo. Ya los policías no están. Pasa lo mismo. Porque no le heredamos al país una seguridad pública de Estado. Y eso, como yo quisiera ser recordado, que le herede al país una seguridad pública para el Estado costarricense. Muchas gracias, ministro. Gracias. Seguimos.